¿Qué es la UNAM? La UNAM ha crecido esta función y ha sido una gran recompensa ver cómo esta institución se ha parado sobre sus pies una y otra vez. En los momentos de dura prueba, la universidad es la institución académica que usa y maneja y distribuye el conocimiento de la manera más efectiva. Por eso, la riqueza de un país tiene que, me dice, por el número de universidades que tiene y por la calidad de esas instituciones educativas. Por haber fortalecido la autonomía universitaria y por el gran impulso que dio a la docencia, a las ciencias, las humanidades y a la cultura, muchas gracias, rector Guillermo Soberón Acevedo.